Bueno, pues se me oye, ¿no? Muchas gracias, buenos días, buen día a todos. Gracias, buenos días. Y que pudiese ser usado como servicio. Entonces, lo que voy a presentaros es la situación actual de los vehículos convencionales, cómo hemos tenido que adaptar esa normativa o esa legalidad para poder circular vehículos autónomos. Y el procedimiento que tuvimos que hacer en San Sebastián, que tuvimos que empezar de cero para otorgar esa autorización. Hicimos una propuesta, aquí digo propuesta directiva dentro del marco del proyecto CityMobil 2, pero fue más una recomendación que hacíamos a la Comisión y a Naciones Unidas para el tema de circulación de este tipo de vehículos. Y luego simplemente establecer unos próximos pasos que es en los que tenemos que seguir avanzando. Porque ahora se han establecido unos primeros, vamos a decir, se han establecido unas primeras líneas de hacia dónde hay que avanzar, pero queda mucho por hacer en el ámbito de la legalidad. Simplemente ahora he puesto unas transparencias y la siguiente, por favor. Unas transparencias, nada, dos. No sé si ayer yo me tocó hacer otra charla, ya hablé de Novadeis. Pero bueno, os digo rápidamente que Novadeis es una empresa de consultoría y de investigación y consultoría especializada en gestión y políticas públicas. Y además de transporte, estamos especializados en energía, en innovación y en industria y políticas sociales y por eso estamos inmersos en este tipo de proyectos. Lo que queremos es, no somos independientes tecnológicamente, no somos una empresa de tecnología, sino que lo que estamos haciendo es trabajar en proyectos de I más D en el ámbito de la movilidad autónoma para poder asesorar a nuestro principal cliente que es la administración pública y al sector privado en el ámbito en lo que le relaciona con el sector público para ver hacia dónde van a ir las políticas con este nuevo entorno o ámbito de movilidad, la movilidad autónoma. Entonces, por eso asesorar también en el ámbito de las políticas la nueva legalidad y a la administración en esos cambios. Entonces, bueno, comienzo ya con lo que es mi presentación. Lo primero es poneros en contexto, imagino que a lo mejor muchos de vosotros ya lo sabéis, pero cuál es el contexto legal actual de la circulación de vehículos, de los vehículos convencionales o a motor. Entonces, la legalidad que aplica es primero el Convenio Internacional de Ginebra, que se firmó en 1949, donde ahí ya se definía lo que era el conductor, que es la persona que, no lo leo ahí bien, pero significa, no me lo sé de memoria, pero significa, a ver, os lo voy a leer y voy a venir aquí. El conductor significa toda persona que conduzca un vehículo, inclusive bicicletas o guía a animales de tiro, cargas, silla o rebaños. Bueno, estaba definida perfectamente la figura del conductor. España firmó esta convención, este Convenio Internacional. Luego se firmó otro Convenio Internacional, el de Viena, para la circulación vial, en 1968, donde España no se adherió al tratado, no firmó el tratado de adhesión, y ahí establece que todo vehículo, el movimiento, deberá tener un conductor. Ahí también establece lo mismo. Luego existe una directiva para la homologación de vehículos, y luego está la ley de tráfico a nivel estatal. La ley de tráfico, lo bueno que tiene es que no condiciona que un vehículo tiene el conducido por un conductor establece y tampoco niega que se puedan circular vehículos que no vayan con un conductor, no lo dice expresamente. Entonces, bueno, nos podemos agarrar a eso, al no haber firmado la Convención de Viena, pues para permitir circular los vehículos. La otra normativa que aplica es el reglamento de circulación, donde establece todas las condiciones que deben de tener y requerimientos que debe tener el vehículo y sus componentes para poder circular, para tener la autorización para circular. Y luego, por último, están las ordenanzas municipales de las ciudades, donde establecen sus normativas para circular los vehículos en sus entornos, en sus viales públicos de la ciudad. Bueno, este es un poco el contexto y lo que condiciona un poco a autorizar la circulación de vehículos sin conductor, así puestos en situación. Entonces, ¿qué pasa? Que llega el proyecto CityMobile 2 y queríamos implementar, como os he dicho, un servicio de autobús sin conductor que pudiese circular en los entornos viales de San Sebastián. El primer objetivo que tenía el proyecto CityMobile 2 era que se pudiese probar la tecnología en entornos reales y sabía que la primera barrera que tenía que eliminar era la imposibilidad legal en todos los estados miembros para circular, para que estos tipos de vehículos circulasen. Entonces, tuvimos que reunirnos con la DGT, que es la competente ahora mismo en este tipo de ámbito, para que, por favor, cambiase la normativa de los vehículos, la normativa para permitir la circulación de vehículos, en este caso, sin conductor. Porque, como hemos visto, la normativa hace referencia todo el rato al conductor y que siempre todo vehículo que esté en circulación debe llevar a bordo un conductor. La DGT, y creo que me atrevo a decir que todos los organismos públicos apuestan por este tipo de vehículos porque garantizan una seguridad vial. Todos sabemos que, y unos niveles de seguridad, que la mayoría de los accidentes, el 90%, se producen por errores humanos. Entonces, creen que es la mejor manera de que esto se elimine. Como decían, los sistemas no se cansan. Los sistemas no se cansan, los sistemas no se van a drogar, no van a beber alcohol. Entonces, vamos a eliminar muchos errores humanos, muchos errores de los que están provocando esos accidentes. Está claro que se producirán accidentes, pero tenemos que intentar conseguir que se produzcan, que no sean por causa del vehículo autónomo. Entonces, ¿qué pasa? Que la DGT, claramente apostando por esto, decidió firmar y publicar esta primera instrucción, que ha sido un primer paso para permitir que pudiesen circular estos vehículos sin conductor, y en concreto el de San Sebastián. Y que se hayan establecido unas bases para poder seguir haciendo, sobre todo, pruebas y ensayos. Lo que está claro es que tenemos que poder probar en entornos reales, ver los problemas que hay, ver qué fallos hay, y así poder ir avanzando y mejorando y desarrollando la normativa. Todos sabemos que la tecnología siempre va por delante, que el progreso tecnológico, pero necesitamos también establecer las bases legales que garanticen esa circulación, servicios eficientes, fiables y seguros, sobre todo. Entonces, una vez que se publicó esta instrucción, ahora me voy a centrar en explicaros en qué consiste la instrucción, que es lo que tiene. La instrucción lo que permite es que se lleven a cabo pruebas y ensayos de vehículos sin conductor en entornos abiertos, en entornos abiertos dentro de… pueden ser urbanos, pueden ser interurbanos, pero tienen que estar delimitados, tienen que estar delimitados en el espacio y en el tiempo. Ahora mismo tiene ese condicionante que tú digas, bueno, quiero estar en este entorno urbano, va a ser esta zona concreta de la ciudad durante este tiempo. Te dan permiso, el permiso es hasta dos años, lo que pasa que puede ser prorrogable y esto se puede convertir en permanente, porque tú lo vas a ir prorrogando y por lo menos hasta ahora, hasta que se cambie la norma. Te permite hacer pruebas y ensayos para vehículos que estén automatizados en nivel 3, 4 y 5. O sea, tienes que estar por lo menos en un nivel 3 para poder solicitar esta autorización. Siempre te va a permitir que debe de ir una persona a bordo. O sea, nosotros le llamábamos operador, pero nosotros siempre teníamos una persona que tenía que ir dentro del vehículo por un tema de seguridad. Eso acabará desapareciendo, pero esto es un proceso que tenemos que seguir. Esa persona debe de tener un permiso de circulación, debe tener el carnet de conducir por lo menos desde hace dos años. Eso también viene establecido expresamente en la instrucción. Luego, la instrucción establece lo que es la homologación de ese vehículo. Ese vehículo tiene una serie de requisitos o requerimientos que tiene que cumplir. Los tiene que cumplir, tienes que presentar la ficha técnica del vehículo, tienes que hacer una evaluación de riesgos, que eso es clave y muy importante. Tienes que garantizar la supervisión de todo ese sistema y tienes que garantizar una comprobación dinámica. Que eso a lo mejor Marta puede explicarlo con más detalle. Y luego, finalmente, también establece la entidad certificadora que va a tener que homologar todos esos vehículos. Entonces, bueno, con todo este contexto o estos requerimientos que establece la instrucción, nosotros ya nos vimos con capacidad y con garantías para poder implementar el servicio de vehículo autónomo. Pero para eso, ¿qué teníamos que hacer? Bueno, ya la norma parecía que la ley nos permitía circular, pero luego teníamos que establecer el procedimiento. Y el procedimiento porque, bueno, la instrucción hacía una referencia a lo que teníamos que hacer, pero luego nos teníamos que poner de acuerdo entre distintas administraciones públicas. La DGT es competente, como os digo, en los temas de tráfico, pero luego estaba el Ayuntamiento de San Sebastián, que tiene su competencia a nivel local y que los viales públicos eran de su propiedad o de su titularidad, vamos a decir mejor. Y entonces no sabíamos si iba a ser también fomento por un tema ferroviario el que iba a ser competente. Finalmente, nos pusimos de acuerdo todos y establecimos el siguiente procedimiento. Solicitábamos a la DGT con todos los documentos que pedían la instrucción, que era hacer una solicitud formal, establecer, homologar los vehículos, establecer una memoria técnica de por dónde iba a ir el servicio, garantizar la supervisión, que iba una persona a bordo. Entonces, con todo eso, teníamos que ir a la Jefatura Provincial de Tráfico, que era la que iba a emitir los permisos de circulación y que era necesario matricular esos vehículos y emitía las matrículas. Una vez matriculados los vehículos, nosotros, como os digo, tuvimos que homologar esos vehículos y que la DGT garantizase que cumplían con los estándares de seguridad que establecía. También os digo que esto es importante y que también nos ayudó mucho, es que la DGT establece unos requerimientos de seguridad para la homologación de vehículos, pero también puedes homologar el vehículo si en otro estado miembro ya ha sido homologado con unos estándares de seguridad. Nosotros, al tener vehículos que ya habían sido homologados en Francia, en Grecia, pudimos, aunque también hicimos unas comprobaciones técnicas, pudimos homologar los vehículos. Entonces, una vez hecha toda esa solicitud, con las matrículas pagamos una serie de tasas y tuvimos que presentar todo y solicitar al Ayuntamiento de San Sebastián la autorización para circular en sus viales públicos en un tiempo, en un entorno y en un tiempo determinado. Una vez dada la autorización fue la DGT la que emitió la autorización final para poder circular, para poder poner esos vehículos en circulación. Ese ha sido un poco el procedimiento que hemos tenido que seguir. Dentro del proyecto CityMobile 2, también otro de los objetivos era elaborar unas recomendaciones para la Comisión Europea y para el organismo internacional, para la Convención de Viena, para que modificasen o estableciesen unos estándares, vamos a decir, para homogeneizar y armonizar lo que era toda la normativa en el ámbito de la homologación de vehículos, sobre todo del sistema, que es lo que nos gusta llamar, es el sistema autónomo. El sistema engloba el vehículo, engloba un centro de control, gestión y supervisión de todo el sistema de transporte, las infraestructuras, que es muy importante y puede ser también toda la conexión con los sistemas de información del operador o sistemas de información al viajero. Entonces, eso es lo que llamamos sistema, que es una serie de componentes, materiales e inmateriales, que son los que se tienen que homologar. Entonces, lo que buscaba esta recomendación es que se homogeneizasen los estándares de seguridad. Es decir, en qué nivel de seguridad se va a exigir y que sea igual a todos los Estados miembros. Ahora, cada Estado miembro tiene su normativa, como puede ser Suecia, como puede ser Holanda, como puede ser la Dirección General de Tráfico, o sea, todas van por libre. Entonces, lo que va a ser necesario es que se homogeneice toda esa normativa. Otra de las cosas que quería esta recomendación es establecer todo el aseguramiento de la responsabilidad civil, que es muy importante. Entonces, también que regulase toda esa parte, que gracias, en la que se va a centrar mucho más en eso. Se me ha olvidado decir que otra de las cosas que nos exigía el procedimiento y la instrucción de la DGT era tener los vehículos asegurados. Teníamos que tener un seguro de responsabilidad civil, que fue una de las cosas que era complicado, que una compañía de seguros quisiera asegurar este tipo de vehículos, pero finalmente conseguimos que Zurich se involucrase en el proyecto y acabó asegurando todos los vehículos que pusimos en funcionamiento. Entonces, bueno, finalmente lo que se quería también con esta recomendación y algo que es muy importante es establecer los principios y procedimientos para certificar las infraestructuras. O sea, las infraestructuras van a ser claves también en esto. No solo se va a certificar el vehículo, sino también se van a tener que certificar las infraestructuras. Entonces, ¿cómo va a ser ese procedimiento? ¿Qué vamos a exigir para considerar que esa infraestructura está certificada y se va a circular sobre ella en vehículos autónomos? La posibilidad también de lo que decíamos en el proyecto era que para certificar una infraestructura se cogiese en tramos, como se hace ahora en el sistema ferroviario, tramos por tramos, ir certificando y viendo que eran seguros. Bueno, pues una vez que presentamos todo eso, sé que hace poco la Comisión Europea ha firmado una recomendación, ha publicado una recomendación donde recoge que es necesario revisar los requerimientos de seguridad de los vehículos autónomos y de todos los sistemas de ayuda a la conducción. Todos los avances que está habiendo tecnológicamente están ya requiriendo que esos estándares de seguridad se revisen. Además, bueno, de los próximos pasos y en los que se está avanzando, hay una constaxión de la Comisión Europea específica en movilidad autónoma y conectada y en uno de los primeros pasos que se está trabajando en el ámbito de la legalidad es en homogeneizar y en armonizar lo que es la terminología de todo el ámbito de automatización de vehículos. ¿Por qué? Porque en el ámbito del transporte cada Estado miembro le influye culturalmente, le influye distintos aspectos para establecer la terminología. Entonces, en Europa lo que se quiere es que todos llamemos, todos los Estados miembros utilicen los mismos términos. Hay algunos que hablan autónomo para una cosa, otros automatizado, otros… Bueno, pues que tengamos claro todos y haya una terminología común. Como veis estamos sentando las bases de todo lo que va a ser el futuro. Bueno, va a ser, como ya os he dicho, necesaria publicar una directiva relativa a esto, una directiva que establezca tanto la homologación de infraestructuras, la homologación de vehículos, que ya establecen para los vehículos convencionales, pues que se establezca para este tipo de vehículos autónomos. Establecer los estándares europeos de seguridad. Es decir, ¿dónde vamos a establecer los niveles de seguridad? Vamos a decir que sean diez veces más seguros que un vehículo convencional, que ahora mismo es, creo, un accidente por cada… Creo que eran 150 millones de kilómetros, ¿no? Algo así nos lo dijeron ayer. Vamos a exigir que sea diez veces más seguro. Vamos a pedir que sea en función de la seguridad de un vehículo convencional, de lo que es ahora esos estándares del vehículo convencional, o va a ser del transporte público, o va a ser, no sé, tenemos que fijarlos, ¿no? Porque está claro que accidentes se van a producir. Tenemos que conseguir que sean los menos posibles, ¿no? Luego va a ser fundamental modificar el reglamento que tenemos ahora de circulación de vehículos, donde se sustituye a la referencia al conductor, se hace referencia al conductor continuamente por la referencia a un sistema, que te sirva tanto el conductor como el sistema, ¿no? Vamos a tener que establecer y crear los organismos nacionales y europeos para la certificación de vehículos, para la seguridad de vehículos, para la seguridad o gestión de las infraestructuras. O sea, se van a crear organismos nuevos. Y luego va a ser muy importante la función, no sé si de la DGT o quién va a tener la competencia, de no tanto la capacitación del conductor, que es lo que se está haciendo ahora, ¿no? Exigiéndose tener el carnet de conducir, sino que se va a centrar más en la certificación de infraestructuras, garantizar que esas infraestructuras van a ser seguras, y también en la investigación de los accidentes. Eso va a ser muy importante. Los accidentes que tienen que garantizar que haya, implementar y garantizar que haya una transparencia, ¿no? En toda la investigación de accidentes. Probablemente se tenga que crear un organismo que solo se centre en la investigación de accidentes. Y serán accidentes, se producirán pocos, pero van a ser complejos y va a requerir un trabajo importante. Y luego, por último, que todos los procedimientos que haya que hacer se adapten a la nueva situación. Lo digo cuando tuvimos que emitir, que solicitar que nos matriculasen los vehículos y sacar las matrículas y los permisos de circulación, en la propia Jefatura Provincial de Tráfico decían, pero ¿cómo rellenamos esto? Si aquí pone conductor, ¿y a quién ponemos? Entonces, hay que cambiar, o sea, estábamos en los ordenadores de la Jefatura ayudándoles porque, claro, si no, no les dejaba saltar de pantalla. Entonces, tenemos que cambiar todo, todas las referencias, todos los procedimientos, todos los documentos para que realmente esto sea una realidad. Gracias. 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 Gracias.